Bebitos vuelve a la ficción nacional y antes de su estreno por la pantalla del 13 juegan acá en 100 Argentinos Dicen Domingo 2015 Vos sabés que me encanta que vengan los actores y actrices de la 1, 5, 18 Pero no por ellos, que hay gente rara, que llora, achapan Lo que me gusta es que ponen un catering especial para los actores 100 Argentinos Dicen, especial famosos Amiga, escuchame una cosa, lo que sobra lo vas poniendo ahí, eh Domingo 2015, por el 13 El gordito trajo su lanchera